El incendio en el relleno sanitario de Chetumal presenta un avance del 41% y aunque las llamas ya han sido sofocadas, la liquidación del mismo podría demorar por lo menos una semana más, por lo cual la presencia de humo dependiendo de la dirección del viento seguirá afectando a las colonias de la ciudad. Luis Fernando Ventura Ná, director de Bomberos Rescate, Emergencias Médicas y Desastres en Otompe Blanco, destacó que las condicionantes climatológicas son preponderantes en el combate a este siniestro, el cual ya básicamente está controlado y sin llamas, no obstante su liquidación total aún demorará algunos días más. Ayer es un clima demasiado caluroso, el viento excelente se quedó en la zona por el cambio de la estación de la atmósfera, entonces casi no nos permitió trabajar, pero aún así avanzamos lo que viene siendo un 6%, así que estamos en un 41% avance de la zona siniestrada. Se aloca una vez liquidado este incendio en su totalidad, se requerirá del enfriamiento de la zona para evitar que se vuelva a encender, lo cual les tomaría dos semanas más de combate. Para Notivisión, José Palma.